MÁTES Y FÚTBOL Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de no-huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes Disponible en iVoox, YouTube y Spotify Como dos buenos amigos vamos juntos por la vida Hola, 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 que tal a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL El podcast diario que tenemos en la familia de No-Huddle Para hablar acerca de lo que pasa en lo que siempre me gusta llamar Como la liga más bonita del mundo La NFL, mi nombre es Agustín Espósito Es un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL Que como siempre vas a tener disponible en Spotify, en iVoox Y también en nuestro canal de YouTube Que es No-Huddle-OK Al cual como siempre te voy a pedir que te suscribas Porque más del 60% de la gente que ve nuestros videos No está suscripta a nuestro canal No cuesta nada, es tan solo un clic Y si prendes la campanita podes estar enterado o enterada De cuando sale cada uno de los episodios de MÁTES Y FÚTBOL O de cualquiera de los productos que tenemos en esa plataforma para ofrecerte Como No-Huddle-OK también nos encontrás en TikTok y en Twitch Y además estamos en Twitter y en Instagram como arroba nflno-huddle Si te gusta nuestro contenido en la descripción Donde este programa vas a poder encontrar los links a Mercado Pago, Paypal y Cafecito No es obligatorio pero tu contribución nos ayuda a seguir creciendo Y a seguir demostrando que somos el medio más grande de fútbol americano en toda Sudamérica Además No-Huddle lanzó su Patreon por tan solo 2 dólares con 50 Vas a poder disfrutar de un episodio más de MÁTES Y FÚTBOL Un episodio más de Diario The College Un episodio más de Red Sheer Podcast Tres notas de análisis de la NFL a la semana Y además la retransmisión de lo que hagamos Con respecto a lo que tiene que ver con el fútbol americano Aquí de la Argentina Patreon.com barra no-huddle Por tan solo 2 dólares con 50 La noticia del día es clara Tenemos despido en la NFL Por quinta vez en la historia Un entrenador en jefe no completará su primera temporada A cargo de un equipo Estamos hablando obviamente de los Carolina Panthers Que decidieron hoy despedir a Frank Reich Como el head coach de la franquicia Después de haberlo contratado en esta temporada baja Como el nuevo mandamás del equipo No le han salido bien las cosas a los Panthers realmente Un Reich que incluso se ha mostrado algo perdido Con la conducción de este conjunto Quedará el entrenador de equipos especiales Christa Bohr como el entrenador en jefe interino Por el resto de la temporada Salieron muchas cosas mal para Carolina Para Carolina Que parecía tener un interesante grupo de playmakers Junto con una línea ofensiva Que si bien obviamente no estaba entre las mejores De la NFL Tenía ciertas capacidades de poder Ser una línea que Proteja a su mariscal y le genere espacios Tanto a Chuba Havard Como a Miles Sanders Y bueno No ha salido realmente esa apuesta El grupo de receptores De Carolina Parecía ser uno Que invitaba A entusiasmarse Con los alas cerradas Hayden Hurts y Tommy Tremble Con Adam Finan Llegando desde Minnesota Con DJ Char Como una de las principales opciones Yota Mingo El novato que ha tenido Una aceptable campaña Primera campaña En la NFL Terras Marshall todavía Intentando de fuerza a la franquicia La llegada de la Vizca Senol A ver Había Había para mí O a mi criterio Lugar para crecer De este De este equipo Que tiene algunas Algunas piezas muy interesantes A la defensiva Arrancando obviamente por Por Bombell El safety Pero obviamente pasando por Brian Burns En la línea De linebackers Perdón Derek Brown Y Con sus entrenadores Es la segunda vez En un par de años Que le pasa esto Porque Matt Rull Tampoco terminó Su primera temporada A cargo De Carolina Creo Que Panthers Tiene talento Para seguir ganando Para ganar algún partido más Recordemos que Su primera selección Debido a Comprar Justamente La primera selección De este año Que Que fue vendida Por Chicago Bears Le pertenece Justamente Al equipo De la ciudad De los vientos Por ende Lo que haga Carolina No No implica Tanto En la primera ronda Del draft Del año que viene Teniendo en cuenta Que Supuestamente Han conseguido A su mariscal Franquicia Que es Bryce Young El cual Obviamente Ha sido afectado Por la cantidad De cambios ofensivos Que Le tocó sufrir A este A este equipo No le han salido bien Las cosas En el término De las contrataciones Tampoco se esperaba Que Frank Reich Sea Una especie De gurú De coreback Para Young Y no lo ha sido Josh McCown Es el entrenador De mariscales Y no parece Haber afectado Mucho A Young Y bueno Hubo un cambio De play calling Dos veces Durante esta temporada Primero Con Reich Dejando a Thomas Brown Como El mandamás Ofensivo O aquel Que llamase Justamente Las jugadas En esa unidad Después Volviendo A retomar El llamado De las mismas Son par semanas Después Muy muy desprolijo Realmente Lo de Carolina Este año Que bueno Decide Intentar Dar un giro De 180 grados Echando A A Frank Reich Coincido Con la decisión A ver No No sé Qué tanto más Te podía llegar A aportar Reich Al mando De este equipo Me da la sensación De que realmente Se notaba algo Perdido En la conducción De los De los Panthers Y el récord De 1-10 El peor récord De la liga A la semana 11 Un poco Te lo Te lo indica Qué es lo que Se podría agregar A todo esto Bueno Los Panthers Tienen ahora La posibilidad Con varios Jugadores Que pueden Llegar a ser Piedras fundacionales De un equipo Ganador Si se quiere Dentro de lo que es Carolina Incluyendo Haber encontrado A su mariscal Franquicia O al menos Creer que tienen Un mariscal Franquicia En Bryce Young Me parece muy temprano Para decir Si esto será Efectivamente Así o no Como también Me parece muy temprano Para dar Esa misma Declaración Sobre CJ Estrado Que fue la selección Número 2 Del draft De este año Pero que se ha mostrado Mucho mejor Incluso siendo Una especie De caballo negro Para ganar el MVP En su primera campaña En la NFL Obviamente Que ese rendimiento Empeora un poco Las cosas En Carolina Y hace pensar Que tomaron La decisión incorrecta Yo no lo veo Tan así Creo que de vuelta Es muy apresurado Para dar Esa declaración Pero sin duda Bryce Young Tiene que subir Su nivel Veremos Si ahora Con un cambio En lo que es La cabeza Del equipo Podrá hacerlo Las armas Para poder lograrlo A mi criterio Las tiene Veremos Si los Panthers Pueden mejorar En su play calling Y pueden armar Una ofensiva Mucho más adecuada A lo que necesita Su mariscal La posibilidad De dar un giro De 180 grados Para los Panthers Es importante Porque de vuelta Creo que este plantel Tiene varios jugadores Que pueden ser Piezas fundacionales Del equipo Que se viene Y voy a incluir En todo eso A Brian Burns Quien fue una Primera selección Desde hace ya Algunos años atrás Y que obviamente Bueno Es el mejor jugador De este equipo A mi criterio Y que Bueno Tendrá La posibilidad Si se quiere De convertirse En La cara De la franquicia Ahora De una manera Mucho más Confirmada Pero de vuelta Son varios Los jugadores En los que creo Para Para poder Quedarse en este equipo Particularmente En el lado Defensivo Del Ovoide Donde creo Que no han estado Tan mal Realmente Pero Pero bueno Les ha pasado A mi criterio Una mala pasada Justamente Y para Para ser redundante La cantidad de tiempo Que han tenido Que estar dentro Del campo De juego Panthers Es uno de los equipos Que más tiene A su defensa Dentro del campo No logra Poner drives Consistentes No logra Encadenar Jugadas positivas En el ataque Y eso Obviamente A la larga Sobre todo Con el trajín De la temporada Termina resultando En más puntos En contra De una defensiva Que si bien Tiene talento No puede estar Corriendo Durante todo El partido Es interesante Analizar las opciones También Que podría llegar A tener Panthers De cara A lo que es La siguiente temporada Lo voy a resumir A dos nombres Que eran los nombres Incluso que veían Grupos que salían Y son los Dos principales Exponentes Si se quiere Lo que va a ser Un mercado de pases Para los entrenadores No tan colmado Como ha estado En otros años Pero creo que Hay dos nombres Principales Uno es El de Jim Hargo El actual Entrenador en jefe De Michigan Estaba afrontando Una suspensión Con los Wolverines Por todo el caso Del espionaje De señas Para poder Ganar partidos Y usarlos a su favor Básicamente para ganar partidos Del cual Supuestamente Hargo No estaba enterado Conor Stallions Quien es ese Ese ayudante Del entrenador en jefe Que fue despedido Por la universidad Es quien estaba A cargo De toda Esta operación Es algo Que va a influir En su posible Contratación En la NFL Yo realmente Creo que no Incluso Hasta los equipos De NFL Que mucho No les interesa El college Más allá De los jugadores Que puedan llegar A sacar De las universidades Un poco les interesa Les intriga Esto Porque haría Lo posible Jim Hargo Para ganar Y algo Me da la sensación Me lo Me lo dice Mi interior No es No es información No es algo Que ande circulando Y es que creo Que Hargo Ha cumplido Un ciclo En Michigan Que más Le puede dar A este programa Si Obviamente Un título nacional Y Michigan Está en una posición Premium Para poder Llevárselo Porque ganó The game Por tercera temporada Consecutiva Porque Casi que ha abrochado Su paso a los playoff Con eso Independientemente De cómo salga La La final de la conferencia Es que es ante Iowa Y que se espera Que Michigan gane Por un amplio margen Debido a las incapacidades Ofensivas Que tienen los Hawkeyes No tanto por su Defensiva Que está Como habitualmente Sabemos Dentro de las mejores Del college football Una vez llegado A los playoff Hargo va a poder Estar en el sideline Pero de todos modos Creo que ha cumplido Un ciclo Ha ganado 3D game Ha llevado a este equipo A la final de conferencia Ha llevado a este equipo A los playoff Le falta el título Es cierto Tienen con que ganarlo Seguro Y este año Sobre todo Pero ¿Quién le quita Lo bailado a Hargo? Que Los primeros dos años En Michigan Querían Echarlo de una patada Y Realmente cambió Completamente Su reputación Y hoy es Palabra santa Dentro De la organización Y que bueno De vuelta Creo Fervientemente Que ha cumplido Un ciclo Dentro De los Wolverines El otro Nombre Interesante Bueno Y para cerrar esto Si Hargo Cumplió un ciclo En Michigan No se va a quedar En el college Fútbol Creo que es momento De que se le dé Otra oportunidad A la NFL Después de haber salido De la misma Tras ser entrenador De los San Francisco 49ers Por varios años Ya hace varias temporadas Pasó esto Incluso estamos hablando De hace 7 o 8 años atrás Pero Tiene la capacidad De liderazgo Tiene la capacidad De conducir Un equipo joven Como es Carolina Así que Hargo Sería una Opción interesante Dentro de Del cargo ¿Quién es el otro Nombre que me intriga? A mi criterio El coordinador Más buscado Para esta temporada Baja Para los equipos Que tengan que reemplazar A su entrenador En jefe Es Ben Johnson El coordinador Ofensivo De Detroit Lions Ha sido Gran parte Es cierto Detroit Tiene la La huella De Dan Campbell Empresa En todo su equipo Y esto creo que Es algo innegable Lo hemos hablado En reiteradas Oportunidades En este podcast Acerca de Como Dan Campbell Le cambió Completamente La cara A esta A esta franquicia Pero parte Parte de eso Parte de eso Es Ben Johnson Coordinador ofensivo Que incluso Le ha revivido La carrera A Jared Goff Que ha Prescindido De algunos jugadores Que considerábamos Como decirlo Que considerábamos Imprescindibles Si se quiere O que Formaban parte De los que pensábamos Que era el futuro De Detroit Voy a ir Al caso más Particular El de DeAndre Swift Hoy en Philadelphia Eagles Rompiéndola En Philadelphia Eagles Pero Detroit No tiene miedo En ajustar Cuando Cuando es necesario Y Me parece Interesante Lo que ha hecho Ben Johnson Ha construido Una ofensiva Con su propia Identidad Y ha logrado Que este equipo De los Lions Juegue de otra manera Desde el ataque Si Es cierto Hay una imprenta Que está Bien puesta En lo que es La defensiva En lo que es La metodología De juego En Patear caras Básicamente Como suele Decir Dan Campbell Pero Ben Johnson Es gran parte De esto Y si Las Las cajas Se les puede poner Un tilde Básicamente En cuanto a La gestión De jugadores En cuanto a La gestión De seres humanos Básicamente Que es una parte Integral De lo que es El trabajo De un entrenador En jefe Creo que Ben Johnson Va a ser un candidatazo Para quedarse Con un puesto De entrenador En jefe Y en este caso Va a tener un equipo Joven Con varias De vuelta Piedras fundacionales Como es este equipo De Carolina Que más allá Del récord De 1-10 A mi me parece Que es un equipo Que Tiene un talento Mucho mayor A lo que dice Su récord Hasta aquí Ha llegado El Mates y Fútbol Del día De la fecha Recordá que este Y todos los episodios De Mates y Fútbol Los podés encontrar Tanto en Spotify Como en iVox Como también En nuestro canal De YouTube Que es NoHeadel De la misma manera Nos encontrás Tanto en Twitch Como en TikTok Y estamos como ArrobaNF En NoHeadel Tanto en Twitter Como en Instagram Si te gusta Nuestro contenido En la descripción De este episodio Vas a poder encontrar Los links a Mercado Pago, Paypal Y Cafecito No es obligatorio Pero tu contribución Nos ayuda A seguir creciendo Y a seguir demostrando Que somos el medio Más grande De fútbol americano De toda Sudamérica Además NoHeadel lanzó Su Patreon Un episodio más De Mates y Fútbol Uno más De Diario de College Uno más De Red Shield Podcast Tres notas De análisis De NFL A la semana Y además La retransmisión De los partidos Que hagamos En el fútbol americano Aquí en la Argentina Patreon.com Barra NoHeadela Tan solo Dos dólares Con cincuenta Mi nombre Es Agustín Espósito Ha sido un placer Estar con todos Ustedes Nos encontramos Mañana En el episodio De Preguntas y Respuestas Arroba Agus Espósito 8 Ahí pueden encontrar La publicación En Twitter Para poder Preguntarme Lo que ustedes quieran Lo vamos a estar Respondiendo En el episodio De mañana Un abrazo Grande para todos Chau 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 chau